y comenzó siendo una pequeñita niña en la televisión ha pasado por las telenovelas, por la música, por el cine es el rostro de la Teletón en México realmente una mujer de excepción considerada por muchos como la artista del gran país azteca la gran artista mexicana ella nos trae las mejores canciones o las más recordadas no son las mejores pero las más recordadas, las más reconocidas ustedes las van a cantar todas, van a transformar este lugar en un gran coro del gran compositor Rafael Pérez Botija Lucero tomó las canciones que más le gustan este disco ya tiene oro allá en México y para tener oro en México hay que vender muchas copias Quiere metal como soy, se llama este disco y estoy seguro que esto ya se está transformando en un tremendo coro ella nos quiere y nos visita nosotros la conocemos, la queremos y recibimos con un tremendo aplauso a ¡Luzero! No pudiste conquistar con mirar con mirarme y nada más y tú mi caso hacerme brisa de mar, una piel que acariciara y tú mi caso me habría puesto a tus pies sin preguntas ni por qué ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra no puedes creer no tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro tu paz se borró Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio tu paz se perdió todo se acaba entre tú y yo Ya no Ya no, 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 no Ya no No pudiste colocar como adorno que mirar y tú mi caso hacerme brisa de mar, una piel que acariciara y tú mi caso Me habrías hecho bailar Lo que quisieras tocar Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento Tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro tu paz se borró Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, lo siento Tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, ya no, ya no Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio tu tren se perdió Todo se ha acabado, todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, ya no, ya no, tu hora pasó Ya no, ya no, ya no, palabra no puedes creer No tenemos nada Muchas gracias Muchas, muchas, muchas gracias Ay, qué rico estar aquí en La Serena Qué rico estar en Chile Pues muy buenas noches Gracias por permitirme estar aquí Por invitarme a un festival Tan lleno de calor y de cariño Me encanta ver caras hermosas Me encanta que me reciben siempre con tanto amor Porque, les cuento Cuando yo estaba allá atrás Por salir Me sentía un poco nerviosa Y después pensé y dije ¿Por qué voy a estar nerviosa si estoy en mi casa? Estoy De verdad que estoy en mi hogar cuando estoy en Chile Me siento muy, muy feliz Muy contenta y muy abrazada Y muy llena de ese cariño Ese aplauso es para ustedes Para ustedes que son un público hermoso Y esta noche Como comentaba Rafa Traigo algo del disco nuevo Que va caminando muy bien Y que yo espero que acá les guste tanto Como a mí me gusta Y con el amor que lo he hecho Para los fans como los que me quieren Y para la gente bella como ustedes Y esta es una versión de una canción Que ustedes conocen muy bien Es una versión nueva Que está en este disco nuevo Quieren metal como soy Y el tema Cada vez que lo canto pues Como que la piel se eriza Porque transmite un poquito de Electricidad Hay algo extraño en tu voz Algo quizá en tu mirar Es como bruma caliente Que brusa mi mente Amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme de amor De verdad Electricidad Cuando tú te miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace vivir muy bien Me hace desvanear Y me domina Ya no sé Ya no sé si es verdad Es que yo me lo invento Pero llega hasta a mí Con total claridad Pero si fuera que no Estamos de vuelta Desde La Serena Con el cuarto festival De la canción Y estamos de vuelta Y aquí no estamos Para engañar a nadie Y estamos en compañía De Lucero Y resulta que empezó A cantar Electricidad Y por esos misterios De la vida ¡Pum! Se vino todo a negro Y Lucero Con una calma Pues yo seguí cantando Porque dije Este es un efecto De las estrellas Y la noche No, no, pero la gente Te acompañó aquí Maravilloso Igual como tienen Sus celulares Sus flashes Sus tiritas esas iluminadas Se veía muy bonito también A mí me gusta No te enojas conmigo Si yo te pido nuevamente Electricidad Ahora con luz Con efecto Con todo el público El público quiere Que la canje otra vez ¡Claro! No hay problema ¡Nada! Ok Para cantársela La gente en la televisión también Así es Porque la gente en la televisión Se la perdió Ya, entonces Aquí ponemos todos De nuestra parte Y yo feliz De quedarme cantando El tiempo que quieran Y lo que ustedes manden Y lo que ustedes me den Y yo te pido Las disculpas del caso Y te pido nuevamente Un aplauso para ¡Lucero! ¡Muchas gracias! Gracias Y aquí va otra vez Este tema Con esta versión nueva Como les decía Y bueno Aquí ya nos la aprendimos Entonces Ahora que la ven En la televisión Verán que Todos los que estamos acá Cuando yo digo La parte del coro Todos mueven los brazos así Y se ve más que lindo ¿Ok? Allí va Y dice así Hay algo extraño en tu voz Algo quizá en tu mirada Es como bruma caliente Que rosa mi mente Amor, ¿qué será? No, no es un sueño Lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme De amor de verdad Ahí va Electricidad Eso Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace vivir En mi piel Me hace desvarear Y me domina Ya no sé si es que era O es que yo me lo invento Pero llega hasta a mí Con total claridad Pero si fuera que no Que me engañaste y caí Mejor morir en la arena Eres de la pena Arriesgarse por ti No, no es un sueño Lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme De amor de verdad Ahí va, Serena Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace servir Algo que hace vivir Mi piel Me hace desvarear Y me domina Ya no sé si es verdad O es que yo me lo invento Pero llega hasta a mí Pero llega hasta a mí Con total claridad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace servir Mi piel Me hace desvarear Y me domina Electricidad Esa es la serena Muchísimas gracias Gracias por dejarme cantar A través de este tema Y ahora sí espero que en la tele lo vieron Y ahora sí ya con luz Y con toda la cosa Muchas gracias Y hay cantantes que uno admira también Porque uno también es público De otros artistas Y hay una gran cantante Que yo siempre he querido En este disco Ah, yo también lo amo a usted Digo, no tengo el gusto De conocernos más de cerquita Pero... Pues así de lejos Se ve muy guapo usted De verdad Yo también te quiero Mi amor Muchas gracias Digo, no No importa que Esté yo casada Y esas cosas Hoy Hoy no importa Hoy en la serena No pasa nada Todo es sereno Y pacífico No importa que la gente Sea casada ¿Verdad? ¿Trajeron a sus novias Y a sus novios Hoy? No ¿No hay pololos Ni pololas? ¿Todos son solteros? Sí Oye, qué bonito Fíjate Es como el país de los sueños Pues bueno Esta canción Fíjense que es un tema Un tema de una cantante Que yo he admirado siempre Que ahora está Allá en el cielo Viéndonos Seguramente en alguna estrella No muy lejana Es un tema Que en este disco nuevo Hago una versión Recordándola siempre Y queriéndola siempre Porque el autor También es muy querido por mí El tema Se llama La gata Bajo la lluvia Y espero que les guste Allí va Amor Tranquilo No te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora El mismo Boulevard No temas No hay cuidado No te culpo Del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Bajo la lluvia Y me aullaré Por ti Amor Lo sé No digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido Hacer llorar A un gato herido Amor Si alguna vez Si alguna vez Nos vemos Por ahí Invítame a un café Y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me aullaré Por ti Muchas gracias Mil gracias Gracias, gracias Muchas gracias Tengo un grupo de fans En Chile Que siempre vienen A saludarme Y a abrazarme Y a darme besos Y ahí están Y yo los adoro también Muchas gracias Mil gracias Y esta también Es el disco nuevo Es una canción Que está empezando A sonar poquito a poquito Acá en la radio Y yo espero que se convierta En un éxito Grande, grande, grande Para que pueda seguir Viniendo muchas, muchas veces Esto se llama La única Que te entiende A ver si les gusta Gracias Oye ¿Qué te pasa amor? Te pido perdón Si en algo he fallado Oye No será verdad Que quieres volar Dejándome a un lado Soy la única Que te entiende Soy la única Que te escucha La misma Que te ama Siempre Cuando te hace Falta ayuda Soy la única Que te entiende Soy la única Que te ama Conmigo Conmigo Lo tienes Todo Y sin mí No tienes Nada Oye Vamos Vamos Mírame ¿Qué puedes pedir? Que no te haya dado Oye 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 Piénsatelo bien Y si hay alguien más Ten mucho cuidado Soy la única Que te entiende Soy la única Que te escucha Que te escucha La misma Que te ama Siempre Cuando te hace Falta ayuda Soy la única Que te entiende Soy la única Que te ama Conmigo Que te entiende Que te entiende Ojalá Les gusten Y esta noche Dice así Apuesto a que no No te lo imaginas Es más Tú ni lo puedes Sospechar Te amo Porque siento Que te amo Y callo Porque tengo Que callar Si vieras Si vieras Si vieras La de noches Que te sueño Que te sueño Llegando Y enredándote En mi piel Amantes Sin presente Ni pasado Ya ves Hasta soñar Puede ser cruel Amor secreto Flor de cristal Sin ti no vivo Sin ti no vivo Contigo igual Amor secreto Tágico error Contigo nada Sin ti no vivo Amor secreto Flor de cristal Sin ti no vivo Contigo igual Amor secreto Cágico error Contigo nada Sin ti peor Amor secreto Como los caminos que se encuentran, mi amor se encontró contigo Como ramas verdes que se enredan, mi amor se enredó contigo Como leña que arde al rojo vivo, mi amor se encendió contigo Como mariposa que se posa al abrigo de tu fuego y ternura Amor que perdura, mi calor y dulzura, mi amor se encendió contigo Besos, caricias, mi amor se encendió, sueños, sonrisas, mi amor se encendió Amor que perdura, mi calor y dulzura, amor que no duda Fuegos que prende, ternura que enciende, amor que nace, que se abre y florece Tú de este, el frío de tu vida, a quien juraste morir Amando, 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 amando sin duda Esté, veneno puro mortal, estación, cruel y total Eso duele el amor, eso me hace mal ¿Qué será? Que me siento como un cano de fuego junto a ti Corazón a la deriva, cruz a un trago en la mar de tu huevo ¿Dónde voy a ir? Si me falta el huracán, ven tus besos Te quiero, quiero corazón a la deriva, cruz a un trago con las nubes del cielo Luna de marfil, haz que nunca se termine mi sueño Déjame seguir, solo un poco más Y que se oiga un aplauso para estos músicos maravillosos Que me acompañan esta noche, muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! Tanto, que tiendo solo de pensarlo Tanto, como salvaje aroma de limón Sensación de caminar con pies desnudos Sobre la nieve primera Del invierno sin tener por qué marcar los metas Tú me quieres, yo te amo Sin descanso ¿Para qué necesitamos? Bendiciones de papel con las que andarnos Tanto, yendo solo de pensarlo Tanto, que no podría respirar sin ti Tu senciedad obedece Es tan sencillo A lanzar tus ojos Muchas gracias Muchas gracias Muchas, muchas gracias, Serena Mil gracias, de verdad Y este tema que voy a hacer ahora También está en el disco nuevo Lo cantábamos edades, hace muchos años Y seguramente muchos de ustedes Los que no son tan jovencitos Lo recuerdan Y los jovencitos probablemente La adopten como una canción de amor Y dice así Te hice una promesa de amor Un día seis de mayo Pasaron treinta años de amor Y aún te sigo amando Hicimos un tesoro de amor Hicimos un tesoro de amor Sentados al bracero Yo soy tu prisionera de amor Y tú mi carcelero ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Si tú te marchas Y yo me quedo Yo iré a donde tú vayas Si te vas cerca Si te vas lejos Te hice una promesa Te hice una promesa de amor Un día seis de mayo Pasaron treinta años de amor Y aún te encuentro guapo Y guardo entre mi rabo de azar Mil cosas de chiquilla Las horas que pasé junto a ti Sentada en tus rodillas ¿Qué va a pasar mañana? Si tú te marchas Y yo me quedo Yo iré a donde tú vayas Si te vas cerca Si te vas cerca Si te vas lejos Te hice una promesa de amor Un día seis de mayo Pasaron treinta años de amor Y aún te sigo amando Y aún te sigo amando Es una canción muy amorosa Y la verdad es que siempre hay alguien a quien cantársela La que viene a continuación Yo quiero pedirles un favor Con mucha honestidad Si les gusta al final aplauden Y si no les gusta no aplauden Porque toda la noche me han aplaudido Digo, todas las canciones me han aplaudido Y es un tema muy, muy romántico Muy tranquilo Muy lleno como de nostalgia Seguramente también Lo recuerdan También es de este gran autor Que me ha hecho temas Hace muchos años Lo cantaba Pablo Abraera Hace cantidad, cantidad de tiempo Y seguramente pues sí Lo han escuchado por ahí Si les gusta aplauden, ok Es un trato que tenemos Y si no, no importa No aplauden y seguimos para la que sí Ok Allí va Dice O tú O nada Amor no sabes Que hora es No por favor No digas nada Yo lo sé todo Ya lo ves Cierra la puerta Y calla Qué coincidencia estar allí Cerrando el paso De una lágrima Era evidente Era evidente Eras feliz Yo me tuve Lástima Amado mío Tú serás Mi gran amor Mi niño Mi marido Ya te la has vuelto Y óyeme O tú Nadal Amor no sabes Que hora es No por favor No por favor No digas nada Yo lo sé todo Ya lo ves Cierra la puerta Y calla Quizá la culpa Quizá la culpa Ha sido mía Por no leer En tu mirada Ven que la noche Está muy fría No quiero que Te vayas Amado mío Mío Tú serás Mío Mi gran amor Mi niño Mi marido Te la has vuelto Y óyeme Tú Nada ¡Gracias! 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 ¡Ay, guau! ¡Ay! ¡Qué bueno que gustó! ¿Sí gustó, verdad? ¡Sí! Oye, qué bueno porque a mí me encanta y yo quería que les gustara igual. Así que bueno, este ya es nuestro secreto. Ya nos gusta a todos. Y un tema que es el himno de las mujeres. Un tema que todas hemos cantado alguna vez, sobre todo probablemente después de alguna decepción amorosa. Esto, si lo quieren cantar, pueden hacerlo lo más fuerte que quieran, ¿ok? Si quieren mover los brazos, si quieren cantarla lo más fuerte que quieran, lo más fuerte que puedan, pueden hacerlo junto conmigo. Y dice así. ¡Gracias! Fue un privilegio tu amor Y es que por más que te quise Nunca sabré cómo hice Para amenecérmelo Hoy al fin, deuda pagada Tu amor ya no es nada No sufras porque Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo o sin ti Sobreviviré 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 Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte Más Fue un privilegio tu amor Fue un privilegio tu amor Y es que por más que te quise Nunca sabré cómo hice Para amenecérmelo Pero los sueños Pero los sueños se espuman Tu amor se hizo espuma ¿Qué le voy a hacer? Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo o sin ti Sobreviviré Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte Adorrecerte Aborrecerte Aborrecerte O hasta quererte El mar Y 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 Muchas gracias Muchas gracias Qué lindo disco este Maravilloso disco Yo creo que es un disco hecho con mucho amor Y con mucho cariño para los fans que recuerdan mis temas Y también como un homenaje a Rafael Pérez Botija Que es un autor de todos los tiempos Un autor y compositor de todos los tiempos Con unas canciones maravillosas Que el público está sorprendido Las escucha, las canta, las corea Esta gente, a todos los artistas que han aceptado nuestra invitación Le tiene un reconocimiento Por su destacada participación Por aceptar el venir hasta La Serena Que es un balneario maravilloso Definitivamente se ha convertido en la capital del verano En la cuarta región Tú ves la playa, la costa Un faro y un público que te quiere Y que no va a permitir que te vayas de este escenario Si no cantan la veleta Ay, la veleta, claro que sí, Rafa Gracias, la verdad que tengo que... Además que tú la cantas como con despecho, así Ah, yo, yo la canto así como que eres una veleta Así como diciendo un insulto grande Sí Pero como los insultos grandes no se dicen en la televisión No No, no, y las niñas lindas y buenas como yo No las podemos decir Solo los pensamos Tú eres muy buena y estás más buena que antes Gracias Así es que gracias siempre, Chile No, pues gracias a ti Gracias, Rafa El escenario es tuyo Esto es veleta ¡Veleta! Para todos ustedes Gracias a La Serena Gracias, Chile Hasta muy pronto ¡Ahí va! Se pueden las palmas, claro que sí Pero todos, ¿eh? Fuego y amor ayer noche Hoy solo frío y besté Pues que tu amor como azúcar Se disuelve en el café Déjame ver si lo has cierto Ella se ha puesto a tus pies Me ha suplicado que vuelvas Y no sabes lo que hacer Me dejas Y sabes a dónde vas Y entiendes lo que es amor Tu única ley El paro que te sujeta Eres una veleta Te robas el corazón Bendigas mi soledad Y el mar de tu amor No tiene final mi meta Tú no sabes amar Eres una veleta ¡Veleta! Tú no sabes amar ¡Veleta! No esperes más adelante Yo no te reclamaré Haz lo que sientas y vuelve Cuando tengas que volver Fuego y amor ayer noche Hoy solo frío y besté Pues que tu amor es seguro Como cárcel de papel ¡Veleta! 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 Y sabes a dónde vas Y sabes a dónde vas Y entiendes lo que es amor Tu única ley El valor que te sujeta Eres una veleta ¡Veleta! Me robas el corazón Me indigas mi soledad Y el mar de tu amor No tiene final mi meta ¡Veleta! Tú no sabes amar Tú eres una veleta ¡Veleta! ¡Veleta! Tú no sabes amar ¡Veleta! ¡Veleta! Y te besas Gracias por hacerme tan feliz Por regalarme tanto amor Y Dios quiera que nos vemos muy pronto otra vez Gracias Encantado que estés muy bien Gracias por venir Gracias por aceptar esta invitación Yo le dije Oye la gente te quiere mucho acá Me dijo Mira cuando en México Ya no me ves mucha bola Me voy a venir para acá Claro, cuando nadie me quiera ya Yo ya tengo mi segundo hogar aquí Así que gracias por recibirme así Gracias a los fans hermosos Gracias a todos los que vienen hasta acá Por aguantar pues lo que tienen que aguantar Que entradas y que tráfico y que cosas La gente llegó muy temprano Y ya había gente aquí desde las 3 de la tarde Así es, gracias por su presencia Los adoro, de verdad todo mi cariño y todos mis besos Y hasta la próxima Chile, muchas gracias Así son las grandes, así son los grandes Sencillos, humildes, un aplauso gigante Para Lucero Gracias, gracias Ya viene Ráfaga